¡Suscríbete! Hola Gabi, y quiero ir a los murales que está en Williamsburg, bueno el otro día estuve discutiendo con un amigo, él me decía que no era Williamsburg, que era otro barrio, total, los que hay en Brooklyn, los graffitis decorados, y como hace este solazo voy a aprovecharlo a ver si podemos conseguirlo, supuestamente son 45 minutos en el L, y ya hay un montón de graffitis, pero voy a ir como, bueno me he bajado en Jelferson, voy a ir como a la zona de... Baswick College, creo que se pronuncia así, nunca sabe de aquí, la verdad que es bonito, y a ver, se supone que ahí es donde más graffitis hay, a ver si están los más chulos, pero eso está guay también Hay el rollo de aquí, que son como las dos, se tarda como una hora en llegar, no tanto, pero, ay no se ve, esto no es como el móvil que le doy, bueno, está nublado, hay una pedazo de nube ahí, que el sol está por detrás, que feo esto, pero bueno, mirad esto, que chulo Esto pasa de vez en cuando, yo estoy aquí esperando para hacerme una foto, pero este hombre se ha parado aquí, ha aparcado su coche, y está tomando fotos, no sé dónde está Bueno, ahí míralo, ahí va, se ha quitado mi foto, minutos después parece ser que es lo más típico, otro coche que se para para hacerse la foto Por favor. Aquí he intentado hacerme alguna foto, pero me estoy quedando helada Y mirad que chulo están los camiones decorados Mirad mis pintas de frío, parezco una señora, oh my goodness Bueno, hace un frío horrible, pero hoy intentaría Dominos Park porque mirad que chulo Vale, la cámara no se ve, muy bien, Irene Hay un sol muy chulo, una puesta de sol Entonces voy a intentar ir, si no, pues me voy a casa Estoy esperando el bus, que se supone que venían dos minutos, yo no veo nada Oh, los pinitos de navidad ya murieron, el cole Y el amanece, uy, que me caí con un pinito Mirad como hemos amanecido hoy, todo súper nevadito y es que ya hacía falta Porque hace un frío, llevamos como más de una semana, como nueve días o así Con un frío intenso, de hecho a mí me duelen todos los músculos ya O sea ya, y hoy está todo nevadito Creo que va a durar poco, estuvo nevando como por la noche Y esta mañana ya paró, yo me desperté Porque la noche me acosté súper temprano por eso, porque estaba súper cansada Como a las ocho y media nueve, estaba ya en mi quinto sueño Y, uy, esto rebala un poco Por cierto, el otro día ya me caí Porque aunque no haya nevado estos días Sí, como ha hecho tanto frío, cuando hay un poquito de agua en el suelo se congela Y yo pensaba, bueno, iba mirando el teléfono, la verdad que no pensé nada Simplemente iba mirando el teléfono, no me di cuenta Pisé hielo y patiné Y no me hice nada, pero joder, el golpe fue duro Porque claro, como tenía también el cuerpo frío y tal Pues me dolió Luego me levanté y parecía como grasa Porque era una zona así como de fábrica y tal Pero no, era hielo Y nada, a ver cómo depara el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!